¿Y qué pasó? ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy, traiendo papéria Con el Sampo 21 vengo sabay vacilando Y a todo el mundo aquí, estoy invitando Pa' que te agarres Pa' que te subas Música Me invito a bailar Ven conmigo, mamá Si tú quieres gozar Ven conmigo Me invito a bailar Ven conmigo, mamá Si tú quieres gozar Ven conmigo Y ahora 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 ven conmigo Ahora ven conmigo Ahora ven conmigo